de un tema, bueno voy a empezar a responderle algunos comentarios por ejemplo está Alain Martel, nos hizo una pregunta empezando la semana nos pregunta que que tal salen las tejanas resistol pues las tejanas resistol son de lo mejor que hay en el mercado son sombreros de muy buena calidad, solo que para mi gusto y experiencia tienen un único detalle recuerden que igual hemos estado haciendo algunos videoblogs donde recomendamos que siempre las tejanas se agarran de la copa y es importante obedecer esto porque cuando los agarran de la falda se maltratan en el caso de resistol, son tejanas que son de un material muy bueno me consta, lo sé, pero no sé por qué razón me imagino eso tiene que ver con la goma que es una sustancia que les hace que tengan cuerpo que tengan esta rigidez que nos ayuda a que tengan la forma que nosotros queremos entonces de tanto agarrarlo así de la falda terminan quebrándose de este lado es el único inconveniente que yo les he visto bueno y claro no sale a la primera, sale después de mucho uso o igual a la gente que se dedica a montar a los jinetes se les ha roto porque ellos si lo tienen que agarrar forzosamente de la falda y tanto agarren los terminan quebrando fuera de ahí es una de las mejores marcas en el mercado tienes una resistol, felicidades, es de los mejores y tengo otra pregunta aquí, Francisco Martínez nos dice ¿qué me dices de la marca Bailei en tejanas? ¿son buenas? bueno ahí te voy a decir Bailei es una marca que del 1 al 10 ha de estar en cuarto o tercer lugar no es popular, no es de las mejores pero maneja, ha estado desde mi punto de vista progresando en cuanto a calidad de lana se refiere y de pelo de conejo te ofrecen una o dos y son de regular calidad no es lo mejor, no es lo mejor pero no es una marca a la que yo le pueda poner un pero creo que hay muchas, muchas, muchas mejores que yo recomendaría pues simplemente Bailei es regular y Cris Castro nos dice ¿de qué materiales existen las tejanas? ok, existen las tejanas que son de lana bueno, primero hay que ubicar esto las tejanas, lo que nosotros conocemos como tejanas son sombreros de fieltro que tienen un corte vaquero que nosotros denominamos tejanas pero son sombreros de fieltros entonces la pregunta correcta ok, las tejanas de cuántos tipos de fieltros hay la palabra fieltro, recuerden porque a veces me he encontrado como con este pequeño pleito de lo que significa la palabra el fieltro es esta mezcla de pelos o de, ¿cómo se dice? bueno, compactan material de tal forma que ayuda a filtrar por eso se llama fieltro ¿me explico? y hay de borra, hay de muchos materiales ya los que están hechos de las tejanas son fieltros de lana y de lanas hay de muchas calidades normalmente aquí encontramos no sé, calidad de merino, superlam y por ejemplo lanas bolivianas ¿y cómo saber cuándo es mejor? bueno, porque hay unas que son de lanas de borrego y hay otras que son de lanas de llama y otras que son, también los hacen de mezclas con pelo de búfalo y entonces ese pelo nos ayuda a tener un material un poco más cerrado, más fino y eso nos da calidades bueno, entonces, pero en pocas palabras tenemos lo de primer lugar o empezando de abajo hacia arriba en este escalafón tenemos las de lana luego nos saltamos a las tejanas de fieltro de pelo de conejo ahí los de pelo de liebre luego pelo de castor pelo de nutria y pelo de chinchilla son seis materiales en los que estas tejanas normalmente trabajan el fieltro esos son seis tipos de materiales en las tejanas, amigo y dicen por ahí que algunas por ejemplo las de pelo de búfalo que están entre las calidades de lana se mezcla lana con pelo de búfalo o lana con camello que sí existen pero son muy raras casi nadie habla de ellas es poco son muy pocas personas pocos fabricantes los que te dicen yo lo estoy trabajando pero son tan pocos que casi no vale la pena mencionarlos son muy difíciles de hallar en el mercado bueno eso es respondiendo a Cris Castro y tenemos por ahí también unas preguntas en Instagram nos pregunta Sar482 siento que no hay sombrero que se me vea bien ¿ustedes me pueden ayudar? bien claro que sí Sar nosotros te podemos ayudar es importante saber a lo mejor para qué lo quieres una de las razones por las que nunca nos termina de convencer un sombrero es eso yo no tiene caso que yo te recomiende un sombrero como este un Marlboro un Montana si a lo mejor tu estilo es algo más casual algo más para la ciudad igual haznoslo saber y con gusto porque hay muchos cortes que hay que considerar según nuestra complexión nuestro tipo de cara y con mucho gusto te asesoramos y te apoyamos en eso sin ningún compromiso bien y Aries14 nos pregunta me dijeron que ustedes diseñan sombreros al gusto del cliente sí así es Aries14 fíjate ¿a qué le llamamos diseñar? a hacer lo siguiente este tipo de sombrero que a lo mejor no es del gusto de todos pero sí de otros nosotros los hacemos y los diseñamos a estos nosotros entra en una categoría que se les llama hipster y aquí puede haber desde faldas cortas faldas más grandes igual la copa también puede subir o bajar y aquí los accesorios son muy importantes son sombreros que están un poco más de moda diseñamos desde este tipo de sombreros hasta los vaqueros como este que tengo ahorita puesto pero miren más o menos se los presento y se los presumo porque este tipo de sombreros la verdad es que nosotros los vendemos muy bien muy bien la verdad son todo un hit aunque yo sé que algunos dirán ¿cómo les gusta uno quemado? pues así es señores hay de todo aquí en la viña del señor también otro puedes ver este que traigo alcanzan a verlo también es un diseño nuestro este tipo de copa un poco alta con la pedrada aquí enfrente no es muy común casi siempre nos lo piden los clientes cuando ya están ahí en la tienda este entonces este sombrero ya es un diseño especial es así la falda el corte es tipo roper y nosotros le llamamos a este tipo de copa este super bull con una pedrada aquí enfrente que ya es un extra y el adorno también tiene también es de nuestra autoría pero están ese tipo de sombreros igual vuelvo al mismo estilo el hipster todos los adornos nosotros cortamos la falda diseñamos todo copa todo 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 si tú tienes alguna idea también háznosla saber también se puede diseñar bajo alguna idea que para ti es importante hemos hecho tanto tipo de sombreros es más tenemos por aquí como clientes algunos que se dedican a la moda entonces nos piden de acuerdo a algún vestuario que van a tener en alguna pasarela nos piden sombreros para aquí en el centro de Morelia hacen recorridos de leyendas y también son nuestros clientes estos jóvenes esta empresa que se dedica a también hacer los tricornios del tipo Jack Sparrow o las chisteras los que son para magos los bombines todo tipo de sombreros nosotros los diseñamos y los podemos hacer en diferentes tipos de calidades según tu necesidad porque por ejemplo si tú encuentras una chistera uno de mago pero son de pelo y que salen en un lano no no unos 7 mil pesos 5 mil pues a lo mejor no ajusta con tu presupuesto y además tú le vas a dar unos un poco más rudo y no tiene caso gastar tanto igual se puede hacer en sombreros de lana lana boliviana o lana más económicas no recomiendo las económicas en ese tipo de sombreros porque es mucho desperdicio se desgastan muy rápido y para el sombrero que va a ser vale la pena que luzca en una calidad que te rinda un poco más eso es todo pero se puede hacer en todas las calidades bien yo tenía preparado para ustedes también hablar sobre todo ahorita que es la temporada de verano cerrar para mí un tema con ustedes aquí al aire es sobre los sombreros de astilla que se hacen en Michoacán es sobre sombreros para el trabajo sombreros que estamos que son de palma y que deben ser más frescos igual porque necesito no quiero maltratarlo o sea por ejemplo si esta es mi tejana favorita no me la voy a estar llevando al trabajo todo el tiempo luego uno las agarra las ensucia este les pasan miles de cosas sin embargo cuál se recomienda para para trabajar sobre todo cuando uno se expone al sol abierto y está en el campo trabajando con cosas sucias lo que nosotros recomendamos son los sombreros de palma y ahorita voy a hablarles de un sombrero que se da mucho por esta zona de Michoacán realmente se hace en Tlapehuala Guerrero pero es Tlapehuala Guerrero realmente comercializa mucho con Michoacán porque es la zona más fuerte comercialmente hablando entonces allá en Tlapehuala Guerrero hacen un sombrero que igual muchos conocemos porque tiene esta forma el huetameño el calentano el que otro tierra caliente no sé tiene muchos nombres pero este tipo de sombrero lo encontramos desde no sé en el mercado muy barato desde 50 pesos y luego empiezan de 250 350 600 nos saltamos hasta 1500 luego hay unos de 2000 3000 10 mil y de este tipo de sombreros hechos a mano ya estos tipos de huetameños los encontramos hasta de 60 mil pesos pero por qué son tan caros y hay tanta diferencia si me puedo tener uno de 50 pesos bueno les voy a contar brevemente igual a ver si alcanzan a ver este es ese es el trabajo con lo que se empieza el sombrero de palma primero se hace una trenza y luego la trenza se empieza a tejer pero se empalman dos al mismo tiempo dos trencitas y se empiezan a meter a la máquina entre cada vuelta llevan una astilla de bambú como esta que alcanzan a ver ahí bueno no sé si se alcanza a ver pero esta es una astilla de bambú si se fijan esta tiene es rígida esa bueno esa va en el centro de la palma en el centro de la palma lo que hace que el sombrero tenga más resistencia más estructura además de que la palma esta palma es especial cuando se humedece no se cae cuando se humedece no huele como otras que huelen mucho hasta hasta petate y huele una palma que es muy apestosa pues por decirlo de alguna forma es un olor muy fuerte que no puedes estarlo llevando a todos lados sin embargo este no huele no tiene un mal olor al contrario a veces es un poco agradable tiene tonos también muy agradables es palma muy resistente luego tiene este trabajo artesanal de poner este la astilla y los que son muy muy caros son los que nosotros conocemos por vueltas porque son hechos a mano y ese trabajo artesanal igual también por ahí un día me gustaría hacerles un programa especial de cómo se hace se elaboran es realmente es muy muy requiere de mucho trabajo y esa es la razón por lo que nosotros recomendamos estos sombreros huetameños que son muy resistentes y dirán este oye pero es que esas formas a mí no me cuadran sabes se ve uno muy ranchero cuando anda por ahí bueno nosotros junto en colaboración con los artesanos que nos gusta apoyar mucho el trabajo de la gente no sé qué haríamos si se dejara de producir ese sombrero creo que es muy importante para la industria este y además de que nos deja un legado este muy muy valioso en México hablando sobre artesanía el que se sigan haciendo este tipo de sombreros por eso nosotros apoyamos mucho la artesanía sobre todo de Michoacán aunque eso que entrapegó la parte prácticamente pertenece a Michoacán porque nosotros somos los que más consumimos este tipo de sombrero pero igual es una invitación abierta para que igual este experimenten son sombreros muy bonitos muy bonitos y igual los recomiendo en toda la república donde quiera que nos vean a nivel internacional esos sombreros tipo huetameños la verdad son la hostia son muy buenos este y ahorita estamos colaborando con ellos para poderlos presentar en otro tipo de formas no solamente esta que es la clásica sino igual en un tipo en un tipo corte tejano o igual también en un corte catrín en algo que puedan lucir la gente de todo de todo tipo de gustos bien pues hago una pequeña pausa aquí para empezar a leer ahora si los comentarios y igual antes que antes de empezar quiero saludar a Artemio Luna saludos por allá por Mexicali a Luis Morales y a Agustín Álvarez que han estado al pendiente de nuestras publicaciones saludos compadres ojalá que les guste este programa igual cualquier comentario estamos aquí a la orden igual comentar aquí está Diego Huerta nos pregunta ¿existe algún tipo de repelente para los Stetson de piel? de piel bueno de piel de conejo en color claro ya que se manchan muy fácilmente y con que material lo puedo limpiar a ver mira Diego Diego Huerta déjate Diego este un repelente híjole a lo mejor se puede pero es complicado cuando porque a lo mejor en corto en breve aplicarle un repelente si te va a funcionar pero que pasa a la larga le genera una costra minúscula por encima al sombrero que luego cuando un día te llueve cuando te empiezan a caer otro tipo de sustancias algunas visibles otras no tan visibles sobre tu tejana te van a dejar unas manchas que no vas a poder quitar con nada y te va a dar mucho coraje que se te empiece a echar a perder prácticamente así tu tejana por aplicarle ese tipo de sustancias por lo que recomendamos que no mejor no le agregue nada mira en el caso de las negras nos ha pasado que gente nos ha traído tejanas negras que ellos limpiaron con nubes de zapato o pues con grasa de zapatos y les dieron en toda la torre o sea en toda la torre afortunadamente como es negra y nosotros sabemos como trabajarlas pues las rescatamos mi recomendación es no más bien te puedo recomendar como limpiarla para que siempre esté en perfectas condiciones Diego lo primero es que es importante que tú sepas que inmediatamente bueno qué tipo de manchas se pueden quitar sin ningún tipo de problema no le tengas miedo al agua y tampoco si vas al jalipeo o hace mucha tierra no tengas miedo de ese tipo de cosas deja que el agua que la tierra se venga deja que el agua caiga mientras tengas un cepillo adecuado si puede ser de estos de cerda nada más agárralo bien para que haga más presión si no tienes igual nosotros tenemos ya ahora si disponibles para ustedes algunos cepillos que están diseñados especialmente para las tejanas con ese basta que le des para un solo lado pero es importante uno primero dejar secar la tejana deja que se ensucie no importa ese polvo es muy superficial aparentemente se ve muy sucia y puede que a lo mejor te incomode lo único que sí recomendaría que tuvieran un poco más de cuidado es con la cerveza cuando te cae cerveza en la tejana lo que yo recomiendo si se puede en el momento es que le pongan un kleenex algo que absorba la humedad que no dejen que la tejana la absorba que la absorba una toalla un kleenex o sea algo absorba la cerveza deja que lo demás quede por encima no intentes tallarla en ese momento más bien deja que seque al otro día te aseguro que va a estar seco y le puedes dar una cepillada y entonces tú puedes volver a tener tu tejana otra vez limpia es mejor eso que aplicarle sustancias raras es así lo digo por experiencia si vieras la cantidad de tejanas que son muy bonitas el color está muy chulo está luce un montonal y le aplicaron no sé qué para limpiarlo y con esto digo al morol con esto digo que otra cosa es para el cabello y se siente en cuanto seca ya empiezas a acariciar la tejana y se siente áspera de entrada eso ya dices chin ya la regué pero el problema es todavía cuando empiezan a caer el agua las mismas sustancias de siempre y tú vas a ver que va a quedar una va a quedar rara tu tejana y ahora sí ahora sí no te va a gustar ahora sí la vas a mandar arreglar ahora va a tener un costo más alto y entonces los recomendables no le pongan nada por favor ustedes lo van a vivir es mi recomendación igual al Seba saludo al Bastian Inc muy bien espero Diego haya quedado respondida a tu pregunta igual de todo no está aquí la nutria para servirles no se preocupen mis recomendaciones no le pongan nada a Yolanda Brasaldaña qué bonito sombrero el que trae ahora Manolo ah sí claro y eso nosotros los hacemos ¿eh? ¿verdad? mira déjate déjate les presumo este sombrero es que miren yo les diría que pidan tal sombrero tal modelo en tal tienda y de tal marca pero estos los hacemos nosotros no lo van a encontrar igual pudieran mandar algo a hacer es que miren hay cosas que en verdad son importantes para lucir un buen sombrero mi cara es muy delgada si yo me pongo un sombrero todavía muy ancho me voy a ver todavía como raro ya no va a lucir igual miren por ejemplo ese sombrero que voy a cambiar también se me ve bien pero como ya está muy grande de falda ya está muy extendido ya no va con mi corte y claro que me luce pero no como este porque aunque este no trae el corte de la de aquí en frente como para mi tipo de cara convendría uno un poco más cerrado pero este viene un poco más ancho porque quería presumirles este corte que se llama roper bueno lo que compensa lo que hace que se vea un poco mejor a pesar de que no es el corte conveniente para mí es que es de falda un poco más corta eso equilibra mucho las proporciones de como me veo cuiden eso cuando ustedes van a lucir un sombrero y van a ver que se van a ver muy bien bien a Berta Cambrón tiene sucursal en la Ciudad de México donde la bueno Berta déjame decirte que estamos en proceso estamos ahorita apenas creciendo con otra sucursal aquí mismo en Morelia pero la idea es que pronto nos tengas en tu ciudad igual de todos modos estamos aquí para servirte en www.sombrero.lanutria.com mientras por ahí pero vamos a hacer todo lo posible para nunca quedarte mal con los envíos ni con nada que este de todos modos tienes tu tienda tu tienda La Nutria en línea muy a la mano así que estamos aquí para servirte Berta saludos saludos a Fernando Fernanda Delgado Agustín Álvarez saludos saludos amigos La Nutria es mucho más recomendable hasta al amigo Agustín Álvarez saludos a Yadi Torrero saludos guapa ¿cómo estás? a Luis Pérez Díaz los sombreros que acabas de decir son de color palma natural o se pintan así vi unos pintados sí hay de los dos ahí tengo este que es natural y hay barnizado hay gente que les gusta de los dos modos ¿eh? este sombrero es natural hay de dos a la gente le gusta barnizado porque les gusta que el sombrero se vea parejo y ellos no les importa sacrificar la textura del sombrero y hay otras personas que sí les gusta que se vea la textura del sombrero que se vea el gramaje y prefieren que se vean naturales porque son más ligeros y son más flexibles pero hay gente a la que le gusta que esté barnizado y entonces les gusta o que sea más homogéneo y es más les gusta que esté un poco más rígido porque ellos sienten que tienen les hace sentir más seguro es un sombrero que saben que no se les va a venir abajo en cuanto llueve que se va a ver bien y bonito y otra cosa a veces hay personas que los mandan a arreglar en este caso este lo mandaron a arreglar con nosotros venía ya todo lleno de sudor muy sucio muy maltratado y a veces aunque se lave la palma absorbe este sudor y que el pH es muy fuerte entonces se mancha la palma y no vuelve a quedar nunca igual entonces el cliente nos pide que por favor se barnice entonces ahora sí que los volvemos a revivir en los sombreros hechos a mano lo que se recomienda es lo más natural posible y son muy buenos la verdad muy muy buenos ojalá haya respondido tu pregunta Luis bien Sergio Gil García saludos desde Colombia órale saludos Sergio a los sombreros colombianos muy buenos también por cierto de hecho cada que tenemos sombreros colombianos se acaban los esos y los panamá son un hit por aquí por Morelia en Michoacán a Yolanda saludos ok espero estén al pendiente todavía esto apenas va empezando este también vengo aquí preparado para contarles acerca de la historia de la marca Roll President Roll President es una marca nacional que tendrá que nació hace unos más o menos 25 años y su dueño se llamaba Sergio ah que por cierto se me olvidó Sergio qué ah Sergio Méndez perdón pensando en otra cosa se llama Sergio Méndez el señor un señor muy simpático este que quiso pues él siempre ha sido fue un señor muy emprendedor este importante en la ciudad de San Francisco del rincón Guanajuato y que hizo varios negocios Roll President realmente era una marca con la que le gustaba no realmente no sé cuáles fueron sus motivos por las que emprendió esa marca pero desde el principio Roll President se la jugó a intentar ser de los mejores entonces Roll President consiguió o se reconoció en corto por ser una de las marcas que empezó a trabajar la mejor lana nada más tenía una calidad de lana pero era la mejor que ibas a encontrar en el mercado y la verdad es que no trabajaba muchas calidades manejaba el pelo de conejo y muy rara vez pero sí tenía pelo de castor pero esos tres sombreos que diseñó Roll President este los diseñaban muy bien muy buenos terminados igual los sus tafiletes por cierto nunca fueron muy buenos pero la presentación si era para para gente que quería tener un sombrero de lujo igual que muchas empresas han tenido sus momentos críticos y yo quiero pensar que aquí pasó algo Roll President duró cerca de si no me equivoco casi los 20 años en el mercado ofreciéndonos un buen sombrero quien tuvo la fortuna de comprar un Roll President no me dejará mentir son sombreros que a la fecha quien tenga un Roll President tiene un buen sombrero casi nuevo y son de hace 10 años de 15 años y todavía se ven en buenas condiciones muy aguantadores muy finos para hacer de pelo de conejo pero lamentablemente una vez fallecido el señor Sergio Méndez la empresa o bueno los hijos o quien quedó a cargo decidió que no le era rentable y que simplemente tenían otros negocios y que no iban a seguir con este proyecto y pum así se acabó muriendo el señor cerraron la fábrica los 15 días en lo que liquidaron la gente y la marca desapareció esas historias son muy comunes en los sombreros hay muchas marcas así como no sé como ahorita me preguntaron por Baile por ejemplo también la marca Bursalino sigue en pie es una marca muy buena pero Bursalino también ha tenido así sus tiempos buenos y sus tiempos malos y a veces lo que hacen es que dan un pasito para atrás y se quedan trabajando pero en una producción un poco más moderada Tardán también es una de las mejores marcas a nivel nacional sin embargo ahorita creo que también pasa por una situación un poco parecida aunque es una marca fuerte porque es una marca con 150 años en el mercado está bien posicionada pero díganme quien trabaja a Tardán casi nadie es una triste historia porque yo que sé de Tardán es más si alguien un dueño de la fábrica de Tardán está viendo este video está viendo lo que comento yo les diría para mí era un honor manejar esta marca sin embargo decidieron enfocarse nada más en centros comerciales o en algunas tiendas muy exclusivas entonces ahora simplemente no se comercializa como antes se hacía sin embargo es una muy buena marca bueno historias como estas así como la desaparición de Roll President van y vienen en la historia de los sombreros y pues ni modo así es porque y bueno ¿por qué saco el tema? porque me han preguntado varias veces en Facebook y en nuestra página sobre esta marca Roll President así que ya sabes si tú tienes una Roll President considerate afortunado guarda esa reliquia porque te aseguro que de alguna forma tienen un valor histórico y pues seguimos leyendo mensajes a ver a ver a Sebastián a Brandon Ocaña a ver estaba leyendo a Brandon dice tengo un sombrero que al principio me quedaba bien ahora me queda apretado ¿se puede hacer algo? claro que sí ¿sabes por qué pasa eso? lamentablemente a veces no tiene que ver con la calidad del sombrero a veces las fábricas deciden que el tafilete esto de aquí este ponerlo de vinil entonces con el sudor o con el a veces el sudor a veces el medio ambiente a veces que se mojan reducen y entonces ya te queda justo a veces también los accesorios de las toquillas a veces son de plástico y con el calor a veces Bien, a ver déjame, espero haya quedado respondida a tu pregunta Brandon y cuando quieras cuentas con nosotros, bien, leo a Raimundo Espino Buenas tardes, una pregunta, el 18 de marzo llevé mi sombrero a la tienda del centro para que me lo restauraran y hasta ahorita no he tenido respuesta, me dijeron que estaba para mayo, me podían decir con quién Raimundo Espino, la única razón por la que a veces nos tardamos son en los sombreros chantú nomás confírmame si es así, si el 18 de mayo, el 18 de marzo fue justamente mi cumpleaños entonces así que seguro que esa es una de las razones porque los sombreros chantú esos reconozco y yo les digo, nosotros si los arreglamos pero hasta cierto, o sea hay un límite en lo que nosotros podemos arreglarlos a veces nos traen a arreglar sombreros muy buenos, chantú de palma de arroz que nosotros sabemos que pueden quedar nuevos y que vale la pena el arreglo entonces nosotros lo pasamos directamente a la fábrica con los fabricantes y el problema es que ellos, pues unen lo que nosotros los llevamos o ellos vienen por ellos y luego una vez que ellos lo tienen, ellos como que lo agendan y si pasa por bastante tiempo, es más normalmente a mis clientes les aviso y les digo sabes que voy a tardar bastante en tenértelo listo pero tienes la ventaja de que te va a quedar completamente nuevo justamente acabo de hablar con el fabricante hace unos días mi intención era que estuvieran para el día del padre pero a veces no sé, no son mis tiempos es lo que siempre le aclaro a los clientes ahí yo dependo de otras personas por eso, por esa razón, se tardan pero es más que damos que en estos días están por llegarnos seguro que tengo tu teléfono Raimundo y en cuanto lleguen, créeme, te echo un fonazo y para que te vengas por él tienes la ventaja, te garantizo que el sombrero va a quedar nuevecito y te va a gustar mucho eso es lo único por qué además, sobre todo considerando que el sombrero chantú el de palma de arroz actualmente ha subido mucho su precio entonces son sombreros que vale la pena mandarlos a arreglar y te aseguro que quien se comprometiera a hacer un trabajo pero no con la fábrica te iba a hacer un trabajo así de regular y mi compromiso contigo fue que quedara así nuevo que valiera la pena el gasto entonces, igual un poco de paciencia pero la idea es hacerte algo muy bien hecho Raimundo yo creo que ahora sí ya me los están entregando todo el tiempo procuramos quedar bien con nuestros clientes es un compromiso porque nos gusta decirnos profesionales y créanme, no siempre es fácil pero es una constante bueno, a laín martel se puede reducir el sombrero sombrero chantú sombrero tejana todos los de fieltro se pueden hacer más grandes o más chicos en el caso de los chantú hay una si nos limita mucho el material ahí no es tan fácil pero si se puede reducir depende si es una talla si son dos tallas hay un límite si se puede si se puede reducir aunque fuera chantú nosotros siempre buscamos la forma ingeniosa de salirnos con la nuestra pero nunca pero siempre teniendo más bien muy presente la comodidad y la calidad entonces sí siempre es importante valorar y ver el sombrero a laín martel por si por si me das más detalles acerca y te puedo responder ahorita o igual me los mandas por facebook y te contesto porque no me queda claro si me estás diciendo que se puede reducir un sombrero chantú o si se puede reducir una tejana en el caso vuelvo a otras en caso de los fieltros grande o chico lo que quiera se puede en los chantú depende depende mucho de que si una talla dos tallas para arriba para abajo en qué condiciones esté tu sombrero pero aún así vemos vemos como bien pues ya llevamos 25 minutos charlando por aquí ¿sí? ¿no? 25 25 ¿qué? 35 35 ah ok perdón estamos de aquel lado del escenario también charlando con los espíritus bien amigos ¿cómo les fue ahora en el día del padre? ¿si les regalaron algo chido a sus papás? espero que sí porque había muchas opciones no sé a ustedes aparte de llevarlos a comer que igual eso todo mundo ya lo da por hecho pero igual un obsequio una tejanita un sombrerito o algo que los haga ver bien les decía que luego somos de la vieja escuela y hasta que no se nos desgasta el sombrero hasta que en verdad no está hecho pedazos y ahí no lo mandamos a arreglar o no compramos otro entonces el día del padre es una oportunidad para nosotros para poderle obsequiar algo a nuestro viejo y que se vea guapetón bien pues a ver creo que por aquí hay otra pregunta déjenme ver muy bien muy bien ¿quieren algún tipo de canción? algo estamos aquí terminando de leer no se me desesperen están revisando Facebook ¿qué tal les parecen las últimas publicaciones? lo de la basura está cañón ¿no? el maltrato animal es cierto sí me importa pero vamos a ver a Yolanda abrásela otra vez amiga a ver dice principales partes del sombrero bien pues las principales partes nada más son dos la copa y la falda pero ¿cuáles son importantes o principales para tu comodidad que siempre debes cuidar el pues prácticamente nada más una el tafilete esta parte es importante por eso a mí se me hace raro que haya marcas muy buenas y de prestigio que le metan tafiletes de vinil o hasta de papel y esos con el sudor se contraen se arrugan ciñen maltratan este les pasan muchas cosas al usuario y a ratito pues obviamente bota el sombrero por ahí porque por algunos o varios clientes ya les ha pasado y llegan con nosotros y claro nosotros les ofrecemos este servicio de cambiarles el tafilete por uno de piel porque la verdad no hay nada más cómodo que eso entonces les ofrecemos uno de piel de ternera piel de cabra sombrero este tafiletes que son muy muy cómodos son un guante en la cabeza hacen que tú ya sientas un guante en la cabeza de lo cómodo que es hago una otra pregunta por ahí ¿no? bien y pues igual saludos a Eric Enrique Rosales Máximo y a Yadi Torrero otra vez ¿cómo estás? bien a ver leo por aquí a Guerrero Santista ¿qué onda Guerrero? otra vez por aquí el lavado y mantenimiento de una tejana ¿cuánto sale? igual de uno de chantú ¿cuánto se marca el sudor del tafilete? ok el arreglo promedio de una tejana lavada, planchada y engomada te sale un promedio de 200 pesos puede ser más puede ser menos depende a veces de las condiciones de la tejana o también de la mancha eso puede hacer que varíe un poco el costo a veces es más a veces están muy flojas muy demasiado flexibles no tienen goma entonces necesitan goma extra y eso a veces puede subir a 250 a veces son tejanas muy finas y las tejanas finas requieren un servicio especializado con más tiempo se le dedican más horas y obviamente es un poco más 350 cuando hay que hacer ajustes también andan en promedio 350 al servicio y a los sombreros chantú ¿cuánto cuesta el servicio de un sombrero chantú? normalmente si es más caro que en una tejana te anda entre los 500 600 700 pesos pero ¿por qué? normalmente aquí si tiene mucho que ver la calidad los sombreros chantú se manejan por grados grado 3 grado 5 grado 5 grado 3 grado 2 grado 1 y si es 2x2 1x1 bueno los que medio saben eso tiene que ver con el gramaje entonces si tu sombrero es muy fino hay que y a la mayoría de todos modos hay que quitarles el barniz y volverlos a planchar y a baronizar y a armarlos pero hay veces que requieren piezas nuevas como la toquilla los sombreros muy finos requieren de un trabajo todavía más especializado eso es en tejanas o en sombreros eso hace que sube o haría el costo estamos nosotros por adquirir maquinaria especial para nosotros hacerlo y entonces ya no andar mandando con los fabricantes pero mientras eso pasa la nota se comprometa que lo va a hacer bien aunque tarde mucho así que paciencia 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 a ver Gerardo Ledesma ¿qué opinas sobre la marca Cerrateli? oh Cerrateli esa marca me sorprende si tú tienes un Cerrateli o algo muy buena yo nunca le de todas las tejanas que nos han mandado a arreglar cuando son Cerrateli esa marca es muy noble y muy buena que lástima que no que no es como reconocida como entre las buenas porque esa marca es muy muy buena la verdad claro que las conozco y recomendadísima lo único que no me gusta de Cerrateli al 100% es el precio porque creo que casi anda con el precio de Stetson o Resistor y si son si son buenos pero así como para que tengan entonces creo que debería estar un poco abajo en precio pero si si tienes una Cerrateli felicidades también es una muy buena marca te la recomiendo ok entonces a ver espero haya respondido sus preguntas estamos por cerrar este pregúntale a Manolo vuelvo a leer unos comentarios por ahí por ejemplo a Diego Huerta otra vez existe algún tipo de repelente para Stetson no si ya lo leí perdón hay otra pregunta por aquí déjenme porque luego salen bastantes y quedan muy arriba y la idea es responderles a todos así que tengan un poquito de paciencia pero está interesante esto de los arreglos ¿no? la verdad es que me gustaría tener una sombrería en cada estado y poderles ofrecer el servicio lamentablemente no alcanzan mis manos Francisco Flores ¿vale la pena arreglar tejanas tardán? sí 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 vale la pena arreglar tejanas tardán te voy a decir porque normalmente algo que sí reconozco en la tejana tardán es que la calidad de los sombreros de lana no tanto los de pelo la verdad pero los sombreros de lana son una calidad de lana que no vas a encontrar casi en ninguna otra marca entonces esa lana vale la pena sobre todo bueno no sé sobre todo a la gente que sí le gusta coleccionar sombreros este la marca tardán tiene un valor como un valor histórico y tiene leyenda cada cada sombrero cada modelo que se hizo este está dentro de un catálogo que tardán hizo para cumplir su 150 aniversario y en otros que están más atrás y de alguna forma este sí se presta mucho para una colección entonces igual pero yo lo quiero para uso diario y no me importa acabármelo ahí está bien pero sí vale la pena esa calidad es especial no sé ni cómo explicarlo es cómo la trabajaron cómo está compuesta pero son sombreros que aguantan muchísimo y a mí me gusta yo también te felicito si tienes un sombrero tardán por ahí son muy buenos muy buenos claro que vale la pena mandarla arreglar así que bien amigos estamos por cerrar esta serie animada con este monito que tienen aquí frente a ustedes Manolo está a punto de concluir por si tienen alguna pregunta de una vez a ver dice Alain Martel ¿por qué todas las marcas tienen sus medidas diferentes? dos cosas miren me pregunta Alain Martel ¿por qué todas las marcas tienen sus medidas diferentes? primero aclaro todas las medidas deben basarse en lo siguiente en México tenemos un sistema métrico decimal que es por centímetros entonces medimos con una cinta métrica nuestra cabeza a media frente aquí en recto nunca cayendo así recto y nos va a dar una talla en centímetros y es del 53 normalmente hasta la talla 60 y en Estados Unidos tienen otro sistema métrico como ya vemos aquí son kilómetros allá son millas igual ellos allá manejan otro tipo de sistema diferente y entonces va a ser siete y un cuarto siete y un octavo así y normalmente a veces eso confunde mucho a la gente creen que si es un siete y medio americano es igual a un cincuenta y siete mexicano y es incorrecto un cincuenta y siete mexicano es siete y un octavo y un siete y medio americano es 60 centímetros mexicano y a veces eso confunde ahora si es verdad que algunas marcas tienen no sé tú compras un cincuenta y siete y resulta que te queda un poco grande como si fuera un cincuenta y ocho eso tiene que ver con un detalle de ajustes en sus hormas muchas veces ellos deben considerar dos cosas a veces cuando cambia el material si cambia un poco la talla cuando se prensan los sombreros a veces el alma o el calibre del grosor del sombrero cambia por la presión si es palma te va a dar un tanto si es de pelo si es chantú si cambia o los por ejemplo también les iba a hablar que me acordé tenía otro también por aquí también por ejemplo estos sombreros que son de gamusina son sombreros muy compactos están no se compara el grueso de este con este entonces aquí también pudiera ser que cambiara la talla a veces eso tiene que ver con el fabricante a veces tiene que ver que sus tafiletes también son más gruesos son más delgados y eso cambia un poco la talla entre cada marca pero la mayoría procura que ahora sí que apegarse al estándar de centímetros esa es la única razón eso es nomás ahora sí que por por contestarte porque todos pueden todos quieren hacer un mejor trabajo pero a veces no se puede ¿no? así Simi Sánchez Brandon Maña Mendoza a ver perdón Brandon Maña Mendoza ve con el pelucas y pagar lo que te faltó para que termine el corte igual ese es muy de ellos ok a ver Leo Diego Huerta otra vez ¿qué marca manejan los mejores sombreros tipo Indiana Jones? mira nosotros recomendamos los tipo Indiana Jones en nuestra marca propia de la Nutria no es por nada pero nos quedan chidísimos te invito a que visites nuestra página en www.sombreroanutria.com de hecho están por llegarnos otro tanto de sombreros pero se acaban esos vuelan y mira yo sé que el corte tipo Indiana Jones lo venden en muchos lados pero como a nosotros nos quedan en serio no lo vas a hallar igual observa ve nuestra página ¿qué otro te pudiera recomendar yo? este no sé los de marca Tardán también son muy buenos este hay muchos muchos otros ¿qué otro qué te puedo recomendarte Indiana? así si tienes por ahí un borsalino un Tardán este un tipo Panamá los de nuestra marca la Nutria se ven muy bien las otras marcas que conozco este no no me gustan no como para recomendártelo la verdad muy bien ahora Salvador Sánchez ah no ya sé que contaste tienes razón el filtro de corazón de sombrero en cada estado sería genial así es así es así es a Diego Huerta otra vez puedes mostrar el sombrero que tienes en la parte baja del lado izquierdo con el color café que marca es y cuál es el precio bueno este sombrero déjenme decirles que es de pelo de castor es de nuestra marca de la Nutria pero ese es un especial porque es pelo de castor no siempre nosotros tenemos campanas que te pueden ofrecer un sombrero como ese de todos modos mira a lo que me refiero este tipo de sombrero no lo vas a encontrar en cualquier lugar pero con gusto está disponible este mira tenemos sombreros el que tenemos en lana es más oscuro que este ese es un color que se llama castor y este es de pelo este te sale en 4 o 500 este es muy fino pero también te digo los que tenemos en lana este te andan más o menos en 1800 si verdad 1800 y están de tomos también son muy buenos yo lo digo pues porque realmente aquí tienen que ver que te gusta y lo vas a vas a encontrar unos muy buenos ya me acordé tenemos unos de lana en un café muy parecido un poco más oscuro siempre la lana es más oscura igual los vamos a procurar tenerlos en el catálogo para que tú los veas y si te decides con gusto Diego Alain Martel bien otra vez dice vivo en Atlanta y te digo porque mis tejanas la rimaja oh muy buenas dice son 7 3 octavos me queda de lujo y me probé un resistol 7 3 octavos y me apretó por eso agarré el 7 y medio por eso quiero ajustarlo porque un poquito más grande ah si entiendo tienes razón Alain no sé por qué pero si es verdad la rimaja es un poco más amplio en sus en sus hormas si eso si es verdad no sé por qué yo siento que dos cosas el resistol está muy justo porque yo soy 56 y me pruebo un resistol 56 y me queda así y haz de cuenta que muy justo hasta siento cuando voy a los zapatos que es una tutaya que hasta que no lo aflojas y el otro si viene un poco más amplio eso si es verdad si es verdad y hay una hay una hay varias formas de arreglarlo este porque no nos tienes allá la mano Alain mi recomendación no sé si ya has intentado ponerle un protector un fieltro de abajo aquí por ejemplo como este que me queda un poco grande nosotros tenemos unos protectores de fieltro que les ponemos aquí debajo del tafilete y con eso yo puedo hacer una protejo mi sombrero de mi propio sudor y al mismo tiempo me reduce ligeramente y me ajusta porque este es un poquito más grande de lo que a mí me gusta que me quede entonces le puse unos protectores que también recomiendo no son malos solo que hay gente a las que no les gusta este también podrías arreglarlo así lo recomendable así es que quede a la mera medida bien amigos pues eso fue todo por hoy este este programa se puso interesante muchas preguntas agradezco en verdad este que hayan estado participando a Diego a Simi a Guerrero también a a quien a Raimundo Espino a Brandon al Sebastián Inc a Lain Marten a Luis Pérez a Yolanda a Yadi a Sergio a Luis Pérez a Agustín Álvarez a Berta a Yolanda bien a todos ustedes les agradezco que hayan compartido este pequeño espacio conmigo que se hayan animado a hacer preguntas todo el tiempo procuramos hacer algo interesante para ustedes no se pierdan nuestros próximos videoblogs porque créanme que en verdad hemos hecho la tarea nos hemos puesto a investigar y la idea es que si es más y algo no me lo sé pues investigo me voy a donde tenga que ir pero el chiste es darles una respuesta interesante a ustedes cosas que les sirvan cosas prácticas para que puedan verse bien con un amigo participación y nos estaremos viendo de hoy en 15 hasta la próxima ¡Gracias!